Radio Chilango. Pablo Ferri es periodista de investigación, es periodista en el país. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación y estar en la cabina el día de hoy. Gracias a ustedes. Ha seguido este caso en los últimos años, pues bueno, prácticamente desde que supimos de la desaparición. ¿Cómo llegamos al día de hoy? ¿Cómo llega el grupo de familiares? Y yo lo diría, el presidente, después de prometer en su campaña en 2018, que iba a resolver el caso y que no paráramos, así lo dijo el presidente en campaña, hasta que se llegue a la verdad y que se sepa quiénes fueron los responsables de este crimen de Estado, Pablo. Yo creo que el clima en general es de frustración, ¿no? Creo que ha sido muy complicado para las familias transitar todos estos años, siempre penando las decisiones o falta de decisiones que se tomaban por parte del gobierno, primero con Peña, ahora con López Obrador. Creo que ha sido más penoso para ellos los últimos años porque las expectativas eran muy altas, ¿no? La promesa que hizo el presidente de que el caso se iba a resolver y de que van a poner todo el peso del Estado en que eso fuera posible, la tomaron como cierta, confiaron en ella. Así arrancó el sexenio, con la comisión, ¿no? Encabezada por Alejandro Encinas. Con la unidad especial para el caso en la fiscalía, la vuelta del GIEI, ¿no? Y pues seis años más tarde nos encontramos, prácticamente seis años más tarde nos encontramos con que pues no sabemos exactamente qué pasó y tampoco sabemos dónde está. Pero no solo eso, sino parece que hay encubrimiento, ¿no? Sí, yo creo que en este tramo, en este sexenio, las investigaciones que empezaron bastante bien al tercer año, mediados de 2022, toparon con el muro militar. Y eso, que parece medio extraño, significa básicamente que los investigadores empezaron a preguntar por una de las ramas de la investigación que tenía que ver con los documentos que en su día el Ejército, en 2014, en la época del ataque, elaboró con las comunicaciones que estaba interceptando a integrantes de la red criminal de Iguala y alrededores y que aunque podían haber aportado información relevante a la investigación, pues por algún motivo se decidió que ya no se iba a aportar más, ¿no? El Ejército y López Obrador ha dicho en estos años que todo lo que había se entregó, ¿no? Y que lo que no se ha entregado es porque ya no existe o porque se ha perdido o porque igual se ha entregado y lo que se ha entregado no casa con las expectativas de las familias y sus abogados, ¿no? Pero lo cierto es que el GIE investigó especialmente esta parte del asunto, también la comisión en tiempo de encinas y se sabe que hay decenas de folios que podrían contener intercambios de mensajes entre presuntos perpetradores y que podrían contener información sobre el posible destino de los muchachos que siguen sin aparecer. Lo único que tenemos es la posibilidad de plantear hipótesis sobre qué es ese muro militar al que haces referencia, Pablo. ¿Por qué el cambio del presidente Andrés Manuel López Obrador a, no me pregunten a mí, pregúntenle a Peña Nieto y al Ejército, los primeros años de su gobierno, los primeros encuentros con los padres, los avances en la investigación, que incluso él encabezó, Pablo, es decir, como algo también auténtico, vamos a decirlo, ¿no? Sí, genuino, desde luego. Genuino, ¿no? Y además una serie de lo que parece violaciones al propio proceso cuando conocemos, él mismo lo dice en su libro Gracias, reuniones con Gertz Manero, reuniones con Arturo Saldívar, todavía ministro de la Corte para ver qué se hacía con este caso y hasta dónde operaría, digamos, la fiscalía, hasta dónde esta comisión podría llegar y creo que en buena medida es el límite, seguía siendo el muro del Ejército, ¿no? Sí, correcto. A mediados de 2022, tres años después de que iniciaran las investigaciones en este gobierno, se dan una serie de reuniones, y esto ya se sabe, es público, en las que participan el propio Gertz, Arturo Saldívar. No, lo dice el presidente, lo cuento el presidente en su libro. El propio Saldívar, el presidente, tal cual, y eso no es grave que ocurra, es decir, que haya reuniones entre los diferentes titulares de los poderes del Estado, está bien, es normal. Ahora, lo grave es que desde uno de los poderes se ejerza presión sobre otro o que ese otro entienda que se está ejerciendo una presión sobre sí mismo y esa presión permea hacia las capas inferiores de la estructura del poder en cuestión. Me estoy refiriendo a que después de esas reuniones del primer semestre de 2022, el fiscal general Gertz Manero entiende, por algún motivo, que hay una serie de asuntos que tienen que acelerar. Primero, procesar a Jesús Murillo Karam, presentar el caso que se estaba construyendo contra el juez para que el juez liberase órdenes de detención y que se tuviese la foto de Murillo detenido. Claro, el presidente dice, es que no quisieron hacerme caso y el fiscal especial no quiso hacer caso de eso, entonces hubo una rebelión en la fiscalía, porque tal, no, no hubo ninguna rebelión en la fiscalía. El fiscal especial dijo, oiga, le dijo a su jefe, Gertz, sí, pero denme un poco de tiempo que acabemos de hacer el trabajo que tenemos que hacer porque si no vamos a llevar el caso al juzgado, quizá nos den la orden de aprehensión, quizá lo vinculen a proceso, pero luego va a llegar el juicio oral y nos van a tumbar el asunto. Entonces no tiene caso. Eso no es una rebelión, eso es cierto sentido común. Incluso acceso a documentos dentro de la fiscalía, las que no tuvo esta especializada, y que también estuvo acotado. Sí, o sea, es que empezó a pasar ya de todo. Se da el caso Murillo, entonces el fiscal Gertz desplaza al titular de la unidad especial, pone a su gente a litigar el caso de Murillo, el fiscal especial que había pedido una serie de órdenes de detención, un montón, 80, a partir del trabajo realizado esos años, de repente ve que parte de esas órdenes son canceladas por la misma fiscalía, por orden del fiscal general, Alejandro Gertz, y en esa vorágine de cosas que están pasando a la vez, pues él acaba dimitiendo porque entiende que lo están sacando de la jugada, que ya no tiene mucho más que hacer ahí. Claro, en ese momento es cuando empezamos a darnos cuenta de que hay un problema ahí con lo militar, porque de las 80 y pico órdenes que había pedido y había obtenido el fiscal especial Omar Gómez Trejo, 20 o 21 eran contramilitares, dos de ellos generales ya del ejército, y Gertz ordena cancelar 16 de esas 21 órdenes. Claro, ¿por qué? Pues porque para López Obrador la investigación que valía no era la de la fiscalía, era la de la comisión. Entonces se da una serie de malentendidos, peleas de egos y sobre todo un intento de protección a lo que se pensaba que debía protegerse, en este caso docena y media de militares, por motivos que no acaban de estar claros, porque finalmente con un nuevo fiscal se liberaron esas mismas órdenes de detención contra esos militares y hoy están procesados. Entonces, bueno, es un poco desastroso. Sin embargo, hay evidencia, ¿no? O sea, hay evidencia que tendrá que ser, como dices tú, procesada de la presencia, de la presunta responsabilidad, la propia noche del 26 de miembros del Ejército al más alto nivel regional. Vamos a ver, que había militares sobre el terreno en igual aquella noche, eso es incuestionable. Que había militares no solo en tareas, digamos, de recorridos, patrullajes, etcétera, sino de inteligencia, también se sabe. Que había militares a cargo de sistemas operativos que permitían interceptar comunicaciones en tiempo real, en ese momento también está claro. Hay muchas pruebas que señalan que cargos importantes del Ejército en la zona de la época estaban coludidos en esa época con Guerreros Unidos. Sin ir más lejos, el general, bueno, entonces el coronel que comandaba el 41 batallón que tenía sede entre Lóapan, cerca de Iguala. Y también hay pruebas que señalan al comandante del batallón de Iguala y ya oficiales del batallón de Iguala de estar coludidos con Guerreros Unidos. Ahora, ¿hay pruebas de que militares atacaron a los estudiantes? No, no hay pruebas de eso. Más que dichos de testigos, ¿no? Eso no quiere decir que no ocurriera, pero no hay pruebas. En todo caso, me parece lo suficientemente grave que hubiera jefes militares presuntamente coludidos con Guerreros Unidos a partir de lo que luego pasó esa noche como para dejarlo de lado. Decir, ah, bueno, pues si en la noche de los hechos no participaron, pues entonces no pasa nada. No, pues sí pasa. O sea, pues si hay militares, jefes militares coludidos con el grupo criminal que perpetra este ataque, o sea, tienen que saberse. Porque si no, si solo estamos quitando, digamos, la carie y dejamos la raíz, al final el diente se va a destruir de todas formas, ¿no? O sea, tú tienes que limpiar bien las cosas, no puedes dejarlo a medias. Y parece que lo que ha querido hacer el gobierno es teñirse a la noche de los hechos en cuanto a la responsabilidad militar. Y si no tienen que ver con el ataque, entonces pues no pasa tanto, ¿no? Y cerrar lo más pronto posible el caso. Sí, en el sentido de lo militar, sí. En el sentido de lo militar se ha querido zanjar el asunto diciendo, a ver, quizá había militares coludidos con Guerreros Unidos, ok, pues que se investigue, que se castiguen. Pero tampoco nos importa tanto eso. Nos importa saber dónde están los estudiantes, que bueno, sí, pero también importa saber qué grado de compenetración tenía el ejército con Guerreros Unidos en esa época, en ese lugar. ¿Y qué viene para Claudia Sheinbaum en ese sentido? En una mañana el presidente dijo, no pudimos, ojalá la próxima presidenta lo logre. Pues lo que ella quiera, yo creo, ¿no? No sabemos si va a continuar la unidad especial en la fiscalía para el caso de Otsinapa. Supongo que sí, porque hay un montón de casos abiertos que tienen que litigarse. Hay algunos que están en etapas muy, muy... al principio, digamos. Otros que pueden ya estar llegando a judicio en pocos tiempos. Pero en todo caso, se necesita una unidad que siga todos esos casos, ¿no? En cuanto a la comisión, no se sabe si va a seguir o no. El último informe parece más de cierre que de otra cosa. Pero bueno, ellos han estado buscando en cantidad de lugares en el último año en Guerrero, han estado interrogando cantidad de personas en prisiones locales y federales, tratando de encontrar pistas, con escaso éxito en los dos casos. Pero bueno, han seguido trabajando. ¿Van a seguir? No lo sé. Entonces, también supongo que dependerá de lo que quiera la nueva presidenta, ¿no? Y después del día de hoy, después de esta década, ¿qué va a pasar con los padres? Pues eso es lo más triste de todo, ¿no? Porque después de 10 años trayéndolos, llevándolos, diciéndoles que ahora sí, diciéndoles que ahora no, que se puede, que no se puede, pues al final, lo máximo que han conseguido tres de las familias es un cachito de hueso del tamaño de mi dedo pulgar, ¿no? Entonces, ni siquiera en ese caso, ¿no? El otro día leía, o me contaba, no sé por qué he hablado con él tantas veces, Clemente Rodríguez, el padre de Cristian Rodríguez, uno de los muchachos desaparecidos, de quien aparecieron dos trocitos de hueso en una barranca cerca de Iguala hace un par de años, que decía, ¿cómo voy a aceptar yo que cerremos el caso en cuanto a mi hijo con la entrega de un dedo del tamaño así? O sea, yo quiero saber qué pasó con él. Yo quiero saber, desde el momento en que lo desaparecen en el autobús X en Iguala, qué pasó hasta que su hueso llegó a esa barranca. Me parece bastante lógico, ¿no? En ese caso y en el caso también de lo que pasó con el autobús de los avispones, con la profesora que muere en el taxi, con el conductor también del camión de los avispones que fallece, el propio jugador, el jovencito, en fin, una serie de víctimas colaterales, digamos, que también están esperando. Sí, seis víctimas mortales aquel día. Sí, seis víctimas. Tres estudiantes y tres personas que nada que ver. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el tiempo y pues vamos a estar pendientes, por supuesto, entre otras cosas, de tu trabajo que nos ha guiado en todos estos años. No, hombre, gracias a ustedes. Cuando quieran. Gracias. Es Pablo Ferri, periodista, reportero del País México. ¡Gracias!